En las calles y en los barrios, ya se oye donde quiera Lo comentan los viejitos y lo dicen los chamitos Como lo dicen los pobres, también lo dicen los ricos Es un bicho que digo yo, y suena de esta manera Es un bicho que digo yo, y suena de esta manera Si te tumban la jeva, también la cartera ¿Qué es lo que da más sopa? ¿Qué es lo que da más sopa? ¿Qué es lo que da más sopa? Ay, y si la pierna se va y te dice papi no quiero más na' ¿Qué es lo que da más sopa? Yo tengo chocolate que le gusta amar colina ¿Qué es lo que da más sopa? De barrio obrero a la calle real se formó el pelo ¿Qué es lo que da más sopa? Y después te derrumba y la reclota llegó ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Wey! 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 Y si tienes la jara y te pones los ganchos ¿Qué es lo que da más sopa? Y por una cabeza el caballo perdió ¿Qué es lo que da más sopa? A mi amigo Juancito jugó la quincenca y la familia peló ¿Qué es lo que da más sopa? Ay, mi pueblo, no te rindas, balas de España ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Lléganmelo! ¡Ya no sabes a pasear! ¿Qué es lo que da más sopa? Que el Caracas que abuelva callantes también ¡Mentira! ¿Qué es lo que da más sopa? Arriba podando se ve el cardenales ¿Qué es lo que da más sopa? Anda hermano, echa pa'lante No te quedes atrás ¡Entira! ¿Qué es lo que da más sopa? ¡Para que lo rompes! ¿Qué es lo que da más sopa?